Atención Montecaseros, vuelve el rugir de los motores, vuelve la Fuerza Libre Internacional y el TZ850 entrerriano. En el circuito club hípico casereño, con participación de los mejores pilotos de la zona para una competencia inolvidable. 1.600 metros de pura adrenalina, vuelve la Fuerza Libre Internacional, no te lo podes perder. Organiza e invita, Municipalidad de Montecaseros.